que debe haber sido Chol, Chol Maya, no Chuj, aunque la población que vivía allí era Chuj, Chuj de Huehuetenango. Entonces queremos que se reúnan y juntan y meten a las mujeres en una iglesita católica, no había protestantes ahí, evangélicos, y a los hombres los meten en un juzgado auxiliar, una casa pues, casa de techo de teja manil, teja de madera. Y entonces el que me está contando a mí es don Mateo, el sobreviviente principal. Don Mateo me dice, hasta aquí no sabemos qué va a pasar. Fíjense, para ellos la masacre fue una revelación, algo que se les va revelando, que ellos nunca creían que iba a suceder. De repente oyen tiros sobre las mujeres y gritos. Pero solo eso hicieron. Tal vez mataron una, dos, o a saber, no saben, ¿no? Pero comienzan los soldados a sacar a las mujeres, pero dejan a los niños. Las mujeres las llevan a sus casas para que ahí, pensamos nosotros, o pienso yo, pudieran mostrar dónde había armas. Las llevan así para que hablen, ¿no? Y luego las violan. ¿Y cómo sabe usted que las violaron? Le pregunté a él. Si usted estaba encerrado en el juzgado auxiliar. Ah, es que volvimos después de quince días, algo así, dijo. Y las encontramos con sus cortes levantados, ¿no? Ahí tiradas en sus casas, ¿no? Y después, porque es por etapas, ¿no? El ejército tenía esto bien, bien planificado, ¿no? La segunda etapa fue los niños. Porque las mujeres se fueron sin niños. Quedaron los niños pequeños, bebecitos, con las niñas creciditas. Y todos los niños encerrados en la iglesita, ¿no? Y entonces comenzaron con los niños. Y dice que comenzaron y van sacándolos. Y algún soldado saca a un niño y lo va arrullando. Y cuando ya está afuera, le mete el cuchillo y le salen las tripas a la criatura. Y la criatura pega de gritos. Está viva, pegando de gritos, pero con los intestinos fuera. Y entonces, para callarlo, lo agarra de un piecito y le estrella la cabeza, ¿no? Y yo le dije, ¿y usted cómo lo vio? Si estaba encerrado. Y entonces me dijo, había una rendija en una ventana que tenía, estaba cerrada, pero era una ventana con, bueno, cerrada con madera. Y había una rendija y por ahí podíamos nosotros ver, ¿no? Y acabaron con los niños. Fíjense, esto ya es claramente genocidio, ¿no? Cuando matan niños y violan mujeres, olvídense ustedes del... Olvídense ustedes de la definición jurídica de las Naciones Unidas. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo que hay una intencionalidad de acabar con el pueblo hasta la semilla. ¿Con qué pueblo? Con este, pequeño, aunque sea chiquito. Pero es un pueblo, es una etnia, ¿no? Genocidio. Para ustedes que van a estudiar Derecho Internacional o, bueno, ¿dónde se estudia esto de lo que es genocidio, no? Es importante, es importante profundizar. Luego dice que descansan. Bueno, imagínense, para comer un novillo que unos soldados han estado destazando y, bueno, preparando, ¿no? ¿Con qué manos comieron los soldados, no? Los soldados no iban drogados, creo yo. No iban drogados, sino que iban entrenados. Ese era el entrenamiento de los caibiles. Iban entrenados, ¿no? Van entonces después de comer, bueno, y además, masacre es trabajo. No están furibundos porque los han atacado, porque les han matado a un compañero, no. Están trabajando, matando poco a poco, ¿no? Tienen 376 personas y yo tengo los nombres de todos ellos y sus edades, sus parentescos, para mostrar que no son repetidos, ¿no? Es trabajo, es algo planificado, es algo que lleva intencionalidad, que es otro aspecto del crimen de genocidio, ¿no? Tiene que haber intencionalidad. No porque la digan necesariamente, sino porque se muestra en las acciones, ¿no? Después van con los hombres, ¿no? Los van sacando, los matan afuera, hacen una cosa típica de estas acciones que se ha visto en los genocidios de África también. Cuando está el hombre tirado y lo van a matar, le quitan la camisa y se la ponen encima de los ojos, de los ojos, para que esos ojos no se claven en el hombre, el soldado, que los va a matar. Porque esos ojos son traspasadores, ¿verdad? Y debilitan al soldado. Y así mataron, a veces con tiro, a veces con machete. Dice que quedaban ya pocos dentro del juzgado y había uno que habían matado, estaba tirado ahí. Y el oficial, que de haber sido un capitán, por todo lo que sabemos, de haber sido un capitán. Un tal capitán Castillo, que después, creo yo, que lo mataron en la ciudad de Guatemala, pero no ladrones, sino que creo yo que fue el mismo ejército el que lo mató. Pero no, pero no vamos a entrar en eso. Y el capitán ve al hombre que ya está muerto y se tira sobre él y le abre con el cuchillo el pecho y le saca el corazón. Y entonces, yo le pregunté a don Mateo, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo con él? Y me dijo, no sé. Fíjese, un testigo muy, nada exagerado. Bueno, pues, no sé, yo no vi, porque yo bajé los ojos y me senté. Me senté, dice, ¿no? Pero hizo todo el gesto de como que lo iba a morder. Que estaban, los caibiles estaban entrenados a tomar sangre, tomar sangre humana. Y, bueno, supongo yo que, yo no sé, si comió el corazón, pero hay otros testimonios, en otros casos, que repiten esto, ¿no? ¿Por qué? Es una especie de comunión para darse fuerza, ¿verdad? Entonces, así, ya acabaron con todos, menos con don Mateo y otro, y unos chavos que estaban, dice él, como pescados, con miedo. Encerrados, quedaban en ese juzgado auxiliar. Y entonces, él dijo, se tiró al suelo, ¿verdad? Y entró un soldado, y tiró una granada, y ya gritaron los chavos, ¿no? Y otra granada, ¡ay! Y otra granada, ¡ay! Dice, ¿no? Y me dijo, ya voy sintiendo el sangre. Y le pregunté yo, don Mateo, ¿usted está herido? No, no estoy herido. Es el sangre de mis compañeros. Que le alcanza a él, ¿verdad? Entonces, ya todos muertos. Y comenzaron a meter a los muertos que estaban fuera y ponerlos encima de los que estaban ahí, ¿no? Y no vieron a don Mateo, que estaba ensangrentado, como si estuviera muerto, ¿no? También otro que estaba ahí, vivo todavía. Y cerraron las puertas y se pusieron a tocar guitarras y grabadoras que habían sacado de los ranchos, ¿no? Entonces, don Mateo dice, hasta aquí yo he aguantado, pero ¿qué tal si le meten fuego a esta casa, no? Y entonces dice que sintió fuerza y se zafó de los muertos y se hincó delante de ellos y les hizo una oración. Fíjense, no oró a Dios, sino oró a sus hermanos que estaban muertos y les dijo, compañeros, ustedes ya están libres. Libres, déjenme a mí ir en libertad. Entonces, sintió fuerza, se paró, se quitó las botas de hule, abrió la ventana y dice que saltó afuera y como una culebra se fue arrastrando hacia México. Y el otro que estaba vivo lo siguió, pero no se quitó las botas, ¿no? Y cuando cayó de la ventana, entonces lo oyeron los soldados y lo rafaguearon. Entonces, don Mateo, pues, siguió caminando hacia México, llegó al día siguiente, temprano, yo le pregunté, fíjense que pregunta la del antropólogo, sí, le pregunté, don Mateo, ¿y usted iba triste? Y me dijo, no, no iba triste, ¿no? Iba como bolo. No sé si es de día o es de noche, ¿no? Iba lo que llamamos, en términos místicos, llamamos eso la noche oscura, ¿no? Cuando la persona pierde el sentido, ¿no? No solo, ¿cuántas gentes había? Perdió a todos sus familiares, ¿verdad? Estaba íngrimo, ya solo, ¿no? Pero además el sentido, y esto, ¿por qué? ¿Por qué? No entender el por qué. Y llegó, pues, a México y ahí lo vieron, lo conocían porque iban a trabajar al café y ahí le lavaron las ropas y encontró a otros que ya habían salido de otros lugares o algunos que habían, que estaban sembrando y que no quedaron en el cerco. Y, bueno, dice, estos mexicanos son hermanos porque nos dieron de comer, nos dieron lugar, ¿verdad? Bueno, esta es la masacre. Este es el genocidio. De este tipo de masacres, masacres genocidas, hubo muchas, muchas, ¿no? Por ejemplo, Plan de Sánchez en Rabinal, ¿no? Por ejemplo, Cuarto Pueblo, en Ixcán, ¿no? ¿Cuáles otras? Bueno, ahora se me pasan, ¿verdad? Pero sí hubo como 20, así, de estas masacres. Lo cual indica no solo un acto genocida, sino una política genocida. Que es de lo que se ha acusado al gobierno y se acusó al Estado en aquel tiempo y se acusó a Ríos Montes, ¿verdad? Bueno, este es el genocidio, ¿no? El genocidio como la culminación del levantamiento revolucionario, ¿no? Entonces, vamos a la segunda parte. ¿Cómo comenzó esto, no? Yo esto lo vi en Ixcán. ¿Cómo comenzó? Y lo vi ahí porque estuve un año después de la masacre de Cuarto Pueblo, que fue semejante a la que he descrito, ¿no? Y entonces, ahí me di cuenta yo por lo que me contaron la gente, porque yo no viví esta primera parte. Esa sí no la viví yo. Tampoco la masacre la viví, pero sí oí de primera mano de este hombre, ¿no? Entonces, la gente me contó, porque la masacre de Cuarto Pueblo ha sido un año que había sucedido. Me comentó cómo había sido el levantamiento de la gente. Porque si hay genocidio, es porque la gente se levantó. Es decir, no hay que pensar que tenemos una serie de delitos de parte del ejército y la víctima no hizo nada, ¿no? La víctima es pasiva, ¿no? No, ustedes, abogados futuros, no piensen así, no piensen así. Eso es pasivizar a la víctima, ¿no? Y muchas veces los juzgados hacen eso, por defender a la víctima, para que no digan que estaba metida en cosas, como dicen. Por algo lo mataron, dicen. No, pues hay que ver qué es lo que hicieron, cómo fue el levantamiento. Entonces, esta zona del Ixcán era pura selva en 1966. Y entonces, a través de los padres Merinol de Huehuetenango, se abrió y comenzaron a colonizarla. Sobre todo gente indígena, pero de diversas etnias y lenguas, ¿no? Había mam, había canjobal, había hechuj, había, bueno, quechí, había poptí, como siete, había cachiqueles también de San Martín Gilotepeque, como siete lenguas, idiomas, ¿no? Y más municipios de proveniencia. Llenaron, llenaron este lugar. Entonces, la guerrilla, la guerrilla tuvo una estrategia. Estrategia quiere decir un plan que se va a desarrollar de acuerdo a una finalidad. La finalidad era la toma del poder para hacer un cambio estructural, radical, lo que llamaban revolucionario. De la situación del país, ¿verdad? Entonces, esto no se puede hacer por elecciones. Porque ya vimos que todas las elecciones son una trama, son un engaño, ¿verdad? No, 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 sino que tenemos que hacerlo por la vía armada, ¿no? Y esto ha sido posible porque tenemos el ejemplo de Cuba. Que en Cuba fue posible, ¿no? Entonces, aunque la estrategia sea distinta de la que se usó en Cuba, pero necesitamos una estrategia. Y la estrategia consistía, primero que todo, ya no vamos a trabajar en la zona oriental del país. Como fue la primera ola guerrillera de los sesenta, que había sido aplastada por Arana Osorio, ¿no? No, sino que vamos a trabajar en la zona indígena, en la zona indígena del país, en el altiplano Boca Costa. Y, por supuesto, en otras, pero centralmente en esto, ¿no? Además, dice, es estratégico que la población se implique en la guerra, no que se arme, que sea como una guerrilla. No, la población tiene que ser civil, pero tiene que apoyar a la guerrilla mediante comida, mediante tareas y, sobre todo, mediante información, ¿no? Entonces, la estrategia incluye etapas. Vamos a hacer, vamos a caminar por cuatro etapas. La primera etapa es la de inserción, es decir, permanecer entre la población un largo tiempo, hasta que nos conozcan, los conozcamos, vayamos organizando células clandestinas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la propaganda armada. Es decir, llega un momento en que terminamos la inserción clandestina, de la cual el ejército no se debe enterar, y de repente nos mostramos, aquí estamos y declaramos la guerra. Y comenzamos a hacer propaganda tomando poblados y en esos poblados haciendo meeting durante un mediodía o un día entero en un poblado, en un poblado, digamos, cercano. Es famosa la toma de Nevaj, en febrero del 79, ¿no? Y ese es, y tercero, vamos a pasar ya, no estamos combatiendo todavía. La tercera etapa comienza el combate, pero el combate no es de ejército a ejército. A ver quién toma o quién defiende una posición, ¿no? Porque nosotros, dice la guerrilla, no tenemos fuerza para eso, sino que es un combate guerrillero, ¿verdad? Es un combate de emboscadas, donde el ejército es como un elefante y la guerrilla es como un ratón que se le mete por las piernas y lo va pinchando, digamos, ¿no? Y la cuarta etapa ya es la guerra de posiciones. Pero esta guerra de posiciones, ya defender, defender posiciones, esta guerra de posiciones culmina con la toma de la ciudad, la ciudad de Guatemala. Entonces, el movimiento guerrillero tiene que avanzar desde la periferia, desde las partes más lejanas de Guatemala, y va a ir creciendo, creciendo, hasta cercar a la ciudad de Guatemala. Y entonces, la ciudad de Guatemala va a caer por la insurrección. Insurrección quiere decir que se levanta todo el pueblo. Y entonces, el gobierno cae. Entonces, toman el poder. Bueno, esto fue lo que se hizo en Ixcán. Yo lo fui viendo. Es muy interesante la etapa de inserción. Es muy, muy... Esa es una... Creo yo que es algo de lo que deberíamos aprender nosotros. Porque nosotros, cuando vamos al interior del país, vamos como médicos que van a una visita. Y se van a... Van a hacer unas entrevistas un día, dos días, y se regresan, y se regresan, y se regresan. Y no se hunden entre el pueblo para ver cómo el pueblo vive y cómo el pueblo va relacionándose con nosotros, ¿no? Hasta que nos hace parte del mismo pueblo, ¿no? Eso es lo que la guerrilla hizo. Y por eso tuvo un éxito tan grande, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esta estrategia estuvo muy bien pensada, pero no consideró que el ejército iba a comer, a cometer el genocidio del que yo les hablé, ¿verdad? Que iba a atacar a la población civil de esa forma que, bueno, ya cuando estas masacres se cometen, ya la guerrilla está herida de muerte. Aunque todavía siga combatiendo durante muchos años, está herida de muerte. La estrategia guerrillera no funcionó en las primeras etapas, ¿no? Pero ya en las últimas ya no. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que hizo el ejército? El ejército hizo una contrainsurgencia al revés. Si la guerrilla quiere tomar por último la ciudad, pues nosotros vamos a comenzar con la ciudad. Y vamos a descabezar, secuestrar a todos los líderes de la ciudad y vamos a y vamos a comenzar un operativo que va limpiando. Así llamaban, porque estos manuales están en inglés, ¿no? Eh, les llamaban sweep operation. Ja, ja, ja. Sweep quiere decir barrer, ¿verdad? Operation. Una operación barrida, ¿no? vamos barriendo a la guerrilla desde el centro para que salga por donde entró. Había entrado a hacer la inserción desde México, la sacamos por ahí. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Barrer. Y quiere decir que vamos a escoger algunos poblados y los vamos a liquidar, a matar completamente, que es el genocidio. Y otros lugares que no son tan importantes los vamos a controlar y vamos a hacer patrullas civiles. Así vamos a ir dominando poco a poco todo el país, ¿verdad? Hasta que lo controlemos. Bueno, entonces esa fue fundamentalmente, si me preguntan, el conflicto armado en su primera etapa hasta el golpe terrible del genocidio fue esto, ¿no? Y el genocidio la guerrilla no lo pudo, no lo pudo, no entró, creo yo, no entró dentro de sus cálculos. Y entonces no pudo defender o impedir que el ejército matara a la población, ¿no? porque el ejército iba con digamos cuatrocientos soldados, ¿verdad? Un batallón o más a veces y era un operativo que se movía poco a poco y todo todo muy bien planeado, muy bien planeado pero terrible, ¿no? Terrible. era quitarle el agua al pez, el pez la guerrilla y el agua a la gente, pero no era agua sino que era sangre, ¿no? Entonces la tercera parte, ¿no? La resistencia, ¿no? Y con eso acabo. La resistencia sí la viví yo durante seis años porque estuve yo seis años en dos periodos en en Ixcán. Después de las masacres, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el cuarto pueblo, por ejemplo, matan también trescientas cincuenta personas y yo tengo los nombres, no son no son números exagerados, son nombres y y están publicados, vean ustedes los libros de las masacres, ¿no? Pero, pero una aldea de estas que era como una cooperativa podía tener cinco mil personas, ¿no? No mató a todos, ¿no? ¿Qué pasa con la demás gente? Entonces, la demás gente lo que hace cuando hay una masacre así hace una de tres cosas, ¿no? una cosa es se salen, huyen, corriendo a México, que no queda muy lejos, queda tal vez una hora, quiero decir, un día a pie o menos, tal vez cinco horas a pie hasta la frontera, ¿no? Desde los, digamos, desde cuarto pueblo. Una de esas, eso hace, ¿no? O si no, la otra cosa que hace es se regresa huyendo al altiplano de donde habían salido para colonizar la selva. Solo que el altiplano también estaba atacado. Entonces, ahí muy pocos se fueron. ¿Por qué era refugiarse? Refugiarse donde también hay problemas, ¿no? No se podía refugiar ahí. Y la tercera opción era meterse a la montaña. esconderse en la montaña. La mayoría de la gente que estaba ahí vivía en sus parcelas, pero en las parcelas en lugares abiertos donde habían tirado la montaña. esto ya estaba de esconderse en las esconderse en la selva. Esconderse debajo de árboles que tienen son enormes, ¿verdad? que entre tres o cuatro personas abrazan el tronco de un árbol. No son un pino cualquiera, ¿no? Y es decir, debajo de esa selva se puede vivir, ¿no? Y entonces eso hicieron con la ayuda y la orientación de la guerrilla, ¿no? La guerrilla tuvo ese mérito de saber organizar a la gente debajo de la montaña. De tal manera que si pasa el helicóptero por arriba no la ve, no sabe dónde está la gente. Y si va a la infantería entonces tiene que ir con mucho cuidado porque la pueden emboscar y además todos estos campamentos eran comunidades pequeñas de unas 50 personas eran como 30 cuando yo entré la primera vez eran como 30 todas ellas estaban ligadas por correos a pie entonces había información entre un grupito y el otro grupito un campamento y otro campamento entonces así sabían exactamente por dónde entraba el ejército donde estaban ¿no? y podían moverse entonces la selva fue una sagrada selva en que dicen así lokalaj quechelaj lokalaj es santa quechelaj quechelaj es la montaña ¿no? la santa montaña porque la santa montaña nos protegió con su sombra pero había que saber vivir en la montaña ¿no? y entonces por ejemplo si había gallos los gallos cantan entonces los operaban les operaban la garganta todos los los gallos son como los otros que tienen dos tubos uno que es la tráquea donde entra el aire y otro que es el esófago así dicen los médicos esófago que es donde entra la comida entonces con una aguja capotera metían la aguja entre los dos tubos y entonces le le amarraban el tubo con que se respira entonces el gallo se moría se ponía blanco pero venía luego la mujer lo levantaba le soplaba aire caliente y le aflojaba la pita hasta que llegara un momento la pita tenía que estar de tal manera que ni muy apretada que no pudiera respirar ni muy floja que vibraran las cuerdas vocales entonces ahí estaban los gallos tratando de cantar así hacia los gallos pero no lo oía el ejército al gallo sino al gallo el gallo se le oye de tres kilómetros de distancia ¿verdad? y delataba a la gente y lo mismo era no hacer humo no hacer humo de día pues las mujeres tenían que levantarse a las dos de la mañana y peor si las mujeres tenían que dar de comer a las unidades militares de esa montaña salieron toneladas de tortillas toneladas de tortillas sin las mujeres esa resistencia no hubiera podido darse ¿no? porque la población apoyó a la guerrilla y la guerrilla se hizo más fuerte pero ya fue un momento de resistencia ya el objetivo de tomar el poder ya se había cancelado fue un momento unos tiempos de resistencia la resistencia comenzó desde el 82 y terminó el 96 el ejército mejor entrenado en América Latina para la contrainsurgencia que creo yo que es el ejército guatemalteco dispense Colombia ¿no? pero este ejército no logró sacar a la población de Guatemala sino que se mantuvo resistiendo y apoyan apoyando a los guerrilleros ¿no? entonces eran dos cosas distintas la población civil y la guerrilla que era militar ¿no? entonces era en contra de las convenciones de la ONU o de Ginebra matar la gente civil así como la guerrilla tampoco podía digamos no era lícito que matara a las cocineras del ejército ¿no? si es que tenía cocineras ¿no? o a la gente civil ¿verdad? la gente civil hay que respetarla en las guerras la gente civil tiene sus derechos en las guerras ¿no? entonces resistieron hasta poco antes de la firma de la paz yo estuve ahí hasta el 92 finales del 92 en que tuve yo que salir yo salí antes salí porque el ejército encontró un buzón donde yo guardaba o no yo sino que la iglesia la pequeña iglesia porque yo estaba ahí de sacerdote yo no estaba de guerrillero yo estaba de sacerdote pero vinculado coordinado con la guerrilla porque yo no era guerrillero yo no yo no luchaba lo principal de ser guerrillero es estar bajo la obediencia la obediencia de los jefes de la guerrilla ¿no? la guerrilla es un poco como una orden religiosa que te manda te destina a un lugar te destina a otro y te manda ¿verdad? como si tuvieras un voto de obediencia a la guerrilla eso es lo clave estar organizado orgánicamente yo estaba nada más como un colaborador ¿no? como un colaborador para asistir como sacerdote a la población a la población civil ¿no? yo era población civil pero vi lo que pasó y también pues sufrí las consecuencias pero no no me lograron agarrar sino que si encontraron un buzón donde estaban mis papeles entonces yo salía a México y después a El Salvador y ahí me vi con el obispo para contarle lo que había pasado ¿verdad? y para que oyera de mi propia voz lo que había pasado y el obispo me creyó ¿sí? porque bueno a lo mejor yo le mentía al obispo ¿verdad? pero no me creyó el obispo el obispo todavía vive ese obispo Monseñor Cabrera está ahora aquí en Quiche en Quiche está vivito y coleando todavía ¿no? pero ya no tiene diócesis Monseñor Cabrera pero él me dijo ya no regresas yo quería regresar no ¿cómo le dije yo? ¿cómo no regreso? ¿acaso el pastor deja sus ovejas? le dije yo y entonces él me dijo el pastor soy yo y cuando sí bueno pues y realmente se portó muy bien porque buscó las tierras para que tuvieran donde asentarse después de la guerra esta gente de la resistencia ¿no? entonces esto es lo que yo les cuento ¿verdad? donde les conté primero la masacre como ejemplo del genocidio luego les conté la estrategia la estrategia revolucionaria y también la estrategia contra revolucionaria del ejército ¿no? les conté también como la estrategia revolucionaria en último término fue un fracaso ¿no? un fracaso que nos tiene que enseñar que en la actualidad no podemos volver a la violencia ¿no? a la guerra armada a la quiere decir a la lucha armada ¿no? esa es una tentación ¿no? y esa es una tentación que el mismo gobierno el mismo le pone a la gente que se desesperen y comiencen a armarse de nuevo ¿no? y luego les conté los años un poquito de los años de la de la resistencia de la población civil apoyando a la guerrilla muchos de los guerrieros eran hijos o hijas también porque había mujeres y había hombres y la mayoría eran indígenas de la población que estaba resistiendo y viviendo civilmente ¿no? entonces ahora ¿qué nos queda? ¿no? ¿qué nos queda? fíjense yo he oído algunos que cuando oyen las 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 cosas que hacen en el congreso ¿verdad? que dicen nos da unas ganas de agarrar una ametralladora y hinchar ahí al congreso y barrer a todos estos bueno algo de eso hicieron los veteranos hace poco ¿verdad? pero ese no es camino no es camino entonces ¿qué? ¿dónde está el camino? ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar a Guatemala? estamos desesperados ¿verdad? o no estamos desesperados tal vez ¿verdad? o tal vez estamos tranquilos pero yo veo que mucha gente está desesperada por lo menos yo vivo aquí en zona indígena y esta es zona pacífica que no estuvo en la guerra en estos municipios donde yo estoy en Santa María Chiquimula Totonicapán pero digamos el grito ese el grito de no al bicentenario mire todo el mundo lo dice todo el mundo indígena aquí todo el mundo lo dice y lo dice desde las entrañas desde las entrañas están convencidos y los maestros yo tengo aquí mucha relación con los maestros los maestros todos me lo han puesto en redacciones que les he pedido y se dan cuenta de que la formación los centros educativos han sido culpables de esta ideología de que la independencia ha sido la salvación de Guatemala ¿verdad? Guatemala se independizó y que no es así un engaño dice entonces ¿qué van a hacer ustedes maestros? pues sí a ver qué hacemos pero si hacemos lo que pensamos nos sacan de nuestro trabajo ¿no? etcétera etcétera entonces ¿por dónde va el camino? ¿qué es lo que se puede hacer? entonces ustedes que van a ser abogados o abogadas primero que todo no se corrompan que la ley que la ley da pisto la ley da pisto bueno tienen que vivir ¿verdad? tienen que vivir pero sean abogados y abogadas licenciados o notarias entregadas a su pueblo no se corrompan no se corrompan es muy fácil muy fácil corromperse ¿no? en pueblos indígenas y en pueblos no indígenas y en la ciudad y entre ricos y entre pobres ¿no? es fácil corromperse ¿no? entonces sean ustedes gente de justicia en el corazón ¿no? justicia no se venden no se venden ¿no? bueno ya les estoy predicando ya eso ya no vale ¿verdad? entonces muchas gracias por la paciencia creo yo que me alargué un cuarto de hora ¿no? si tienen ustedes algunas preguntas o cosas que no les guste que haya yo dicho no tengan pena al contrario padre excelente y las recomendaciones también la ética ante todo ahora en este camino ya están llegando las preguntas aquí vamos a ver está Jacqueline y está también Alejandra por favor sí muchas gracias buenas noches compañeros padre Ricardo muchas gracias por esas palabras ¿verdad? qué experiencias tan difíciles yo escucho todo lo que ha contado y digo padre santo tanta maldad que había anteriormente todavía existe ¿verdad? pero así como lo cuenta usted su historia ay no la verdad que qué tristeza tanta gente dañada tanta gente muerta que bueno es parte de la historia ¿verdad? pero muchas gracias por compartirnos su experiencia y muchas gracias padre muy amable me encantó su plática muchas gracias Jacqueline gracias padre Alexandra muy buena noche a todos padre buena noche este pues Polo no sé si le podría hacer algunas preguntas y hazlas hazlas ok bueno basándome en su libro de masacres de la selva y para ser más específica en el apéndice fotográfico me llamó la atención una una foto que dice escuela en la montaña que fue en el año 1989 y quisiera saber quién tomó la iniciativa en tener escuelas pues obviamente en la montaña por favor bueno muchas gracias sí eso ya es el tiempo de la resistencia después del 82 ¿verdad? entonces eh la iniciativa fue entre la población civil y la guerrilla ¿verdad? eh porque para que la gente resista hace falta que las necesidades principales están encubiertas ¿no? entonces en concreto las escuelas bueno ¿qué es el los niños los niños ¿qué se les va a enseñar? hace falta darles clases ¿verdad? hace falta que aprendan a leer porque van a estar aquí muchos años ¿no? y bueno y al principio bueno no tenían yo esto no lo vi pero me lo contaron al mero ¿cómo fue al mero principio? no tenían lápices no tenían no tenían cuadernos entonces bueno aprendan las vocales y todo esto aprendan las con un carbón ¿no? y con una tablilla ¿verdad? así hacían la bueno después ya no tenían mesas pero tenían troncos les les sacan les cortaban como si fuera por la mitad para que quedaran planos se consiguieron cuadernos que mandaban los refugiados porque los refugiados estaban del lado de México pero cercano a la frontera entonces había apoyo cuadernos y lápices y luego maestros bueno los jóvenes que tenían alguna educación el tiempo en que vivían en lo abierto pues se hagan maestros ¿no? y que se haga lo que se puede ¿no? entonces estas eran las escuelitas después se fue organizando más la resistencia progresó en organización y ya hubo una persona que dirigía a todos los maestros y que tenía sus cursillos que tenía su formación yo colaboré un tiempo bueno un tiempo puntualmente colaboré escribiendo una un un método de alfabetización en varias lenguas fíjense porque el maestro tenía a veces o la maestra tenía a veces un alumno canjobal una alumna mam otro alumno quechí y un castellano que hace con cuatro lenguas bueno entonces la gramática se dirigía a las lenguas indígenas que tienen una raíz común entonces tienen muchas palabras que son parecidas entonces se comenzaba por esas palabras parecidas pues es un ejemplo pero tú preguntabas la iniciativa la iniciativa fue de la guerrilla con la población para que la resistencia se pudiera hacer a largo plazo tuvieran resuelta la necesidad de la educación muchas gracias Doris y luego Antonio buenas noches licenciada compañeros y padres sobre todo muy buenas noches la verdad es un honor grandísimo poder escucharle poder escuchar de verdad esa historia que nos cuenta lamentablemente muy triste verdad es una impotencia aún la que se siente el saber cómo murieron yo le comentaba a la licenciada pues que mi familia vivió muy de cerca fue perseguida también por el ejército y realmente es triste lamentablemente pues nada ha cambiado verdad esos tiempos de resistencia a la larga pues no no sabemos hasta dónde valió la pena porque vivimos todavía una situación muy precaria sobre todo en las comunidades verdad donde ahora ya no se está matando con armas sino que las mineras la extracción la palma africana todo eso está matando la tierra y está matando a nuestra gente porque ya las tierras ya no son fértiles yo de verdad le agradezco mucho no he tenido el gusto de leer en su libro pero esto despertó en mí la inquietud de poder buscar algunos de sus libros poder leerlos verdad y sí le agradezco mucho padre por contarnos su experiencia por compartir con nosotros este tiempo la verdad fue muy productivo le agradezco bastante que Dios le bendiga padre bueno Doris también trata de platicar con tu familia tal vez no les gusta contar tal vez les da demasiada tristeza pero tú puedes escribir tú puedes oír en ellos un tesoro es un legado es un legado para la historia sin pensar si se va a publicar no se va a publicar pero trata de hacer ese esfuerzo muchas gracias padre la verdad le hablo con un nudo en la garganta porque pues esa gente que murió no puedo imaginar el dolor el sufrimiento la tristeza y ojalá pues eso no se vuelva a repetir porque todos tenemos derecho a la vida la libertad a la tierra y Dios quiera que la historia de nuestro país cambie la verdad muchas gracias padre bueno Antonio buenas noches compañeros licenciado buenas noches padre buenas noches buenas noches Antonio pues ahí la verdad quería agradecerle por la historia que usted nos contó verdad pues ahí contándole un poquito yo soy de por esta zona digamos este entonces yo ¿de qué zona? pues la verdad conozco un poquito de la historia de por acá eso de no sé si usted más o menos de lo que es Catarina Catarina Jacaltenango Jacaltenango Huehuetenango allá allá sí 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 ajá qué me cuentas ¿no? este pues la verdad mi pues mi abuelo mi abuelo me cuenta pues toda esa historia que se vivió y sí pues es triste la verdad porque sí sufrieron bastante póngale él me cuenta pues la historia de limonar que bueno la verdad sí tuve la oportunidad de ver eso que en la aldea de limonar tienen sí y pues como le digo ahí sí que es bueno saber un poco de de la historia pues de lo que se vivió en nuestro país pues me gustaría contarles pero siempre es un poco larga y además pues invité a mi abuelo él está aquí conmigo y escuchó toda su así verdad toda la historia que usted contó ajá yo pasé por esas aldeas de Jacaltenango que habían salido ya al refugio me acuerdo muy bien fue a principios de de no sé si me escucha dice que si me va la señal si se escucha tono si yo pasé por ahí y pasé una noche en el suelo viendo cómo moría un niñito yo no sé si era el limonar o de alguna de esas aldeas de 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 jacal impresionante no si es mi abuelo contaba pues que póngale como para irse a Nentón digamos primero está la comunidad donde yo vivo después las otras verdad entonces el ejército llegó a la comunidad antes de Nentón entonces la verdad no sé por cómo fue la ruta de ellos pues porque gracias a eso la verdad tuvimos bueno mi abuelo todos los de por acá tuvieron la oportunidad de emigrar a México sí entonces pues gracias a Dios los los de por acá y usted tuve graciadamente Catarina se llama el lugar hecho yo tuve tuve un profesor tuve un profesor este en la primaria él contaba su historia pues decía por el día del ejército él decía yo no lo celebro decía y por qué le preguntábamos entonces él contaba que no yo no lo celebro porque ellos mataron a mi mamá decía entonces él contaba pues de que estaba en su casa digamos como las casas eran de paja y todo entonces contó de que el ejército entró entonces la mamá lo escondió y pues él vio cuando agarraron a su mamá y la la quemaron la casa pues y la la metieron también él presenció todo eso y nos cuenta esa es su historia bueno Cristina Vázquez Cristina Vázquez está levantando la manita sí buenas noches a todos buenas noches licenciadas compañeros padre buenas noches este sí sólo quería comentar de que yo vi el documental que se llama cuando las montañas lloran que es de una periodista extranjera que vino precisamente cuando fue sólo el conflicto y ella muestra en su documental imágenes impactantes de todas las masacres que ocurrieron incluso ahorita hay como que un remake de tiempo después de la familia que quedó marcada para siempre y la verdad que es triste porque hoy en día todavía los pueblos que sufrieron esta masacre viven la discriminación de la gente y mucha apatía yo veo que muchas personas se creen superiores a los pueblos indígenas y por eso es de que Guatemala está como está porque incluso yo vi la entrevista que le hicieron a Ríos Mont y con aquella frialdad que él habla y hasta con orgullo no sé y nadie puede juzgar a nadie de verdad pero sólo él sabrá sus sentimientos porque él llegó a hacer eso verdad mi abuelita es capitalina pero ella vivía antes en Antigua pero ella nos cuenta una historia que ella se vino a la capital precisamente por eso porque dice que cuando ella salía a trabajar ella tenía que regresar antes de que se ocultara el sol porque había estaban todos los militares que buscaban a las mujeres para violarlas y entonces mi abuelita me contaba que ella se había metido una vez debajo de una como carreta y se había tapado con paja para que no la encontraban porque pasaban los militares marchando a las calles para encontrar a la gente que estaba en la calle y si la encontraban y a las mujeres las violaban y a los hombres los desaparecían y es como que y me dice ella que tenía con su amigo que trabajaba con ella en aquel entonces y mi abuelita ya tiene 72 años y ella siempre se recuerda de él porque dice que él se fue precisamente a Kiché porque él era originario de ahí y le dijo a ella que se iba a regresar a su pueblo porque estaban matando a su familia estaban matando a su gente y le dijo a ella doña Cristina si ya no regresas porque me mataron y me dice y siempre nos cuenta mi abuelita esa historia con un sentimiento dice y lo mataron a él y a su familia porque ella nunca regresó porque él conocía la casa de mi abuela y todo porque se dejaban los productos y todo porque mi abuela era como comerciante y ella siempre se recuerda de eso y le da nostalgia y dice imagínese mi hija me dice gente se escondía en las montañas me recuerdo y se escondía de los soldados y todavía los militares tienen la desfachatez de decir que no hubo genocidio cuando claramente hay evidencia hay documentos estudios forenses y se respaldan en ellos en negar todo eso o sea yo le tengo una pregunta a usted y es como cómo se siente usted al ver cómo reaccionan las autoridades en negar eso y cómo es que el sentimiento que le da usted de que se ha quedado impune verdad que primero se haya muerto Ríos Montt antes de que la ley le llegara gracias bueno cómo me siento yo porque queda impune es una es un poco de frustración verdad pero yo pienso más en los familiares cómo se sienten ellos verdad porque al fin y al cabo no eran mis mis familiares verdad no lo puedo yo decir y siento la injusticia verdad de que no se reconoce verdad y siento y siento además no sólo no se reconoce sino que no se cuenta y no se cuentan las cosas como fueron quisiéramos nosotros tener información más de estas masacres de parte de los soldados pero pero hay ahí un un cerrojo no lo cuentan no es y uno también lo comprende verdad porque yo realmente yo muchas veces he pensado y qué tal si yo hubiera si yo hubiera nacido en una familia de militares verdad y hubiera estado en la academia militar y hubiera sido educado allí y después me meten en la guerra será que hubiera tenido yo la fuerza la interesa de resistirme a hacer estas barbaridades por ejemplo estas masacres y yo trato de ponerme en el pellejo de ellos también aunque bueno veo la el dolor de de la gente que perdieron sus familiares pero y estoy seguro también y estoy seguro que dentro del ejército hubo hubo gente muy recta verdad y que no hizo estas barbaridades y se resistió a hacerlas y que tal vez con el tiempo vamos a ir sabiéndolo pero ahora todavía es muy temprano y no no lo pueden no lo pueden decir si escriben libros es para escribir las cosas dijéramos un poco gloriosas que hicieron para defender a la patria y también que sufrieron eso también hay que reconocerlo pero pero no no se inculpan no no se convierten no dicen esto esto que yo hice no estuvo bien o o fui forzado no no lo dicen no ahí hay un bloqueo un bloqueo estructural creo yo y claro también es porque si lo dicen pues entonces más fácilmente van a la cárcel pero también tenemos jueces que han han desenterrado todas estas estas estos delitos y que y profesionales y que han tratado de aplicarles la ley porque ustedes bien saben como estudiantes de derecho que las leyes las leyes se pueden retorcer de un lado o de otro las leyes de la convención contra el genocidio se pueden retorcer ¿no? porque tampoco son perfectas ¿verdad? y eso es lo que han hecho ¿verdad? retorcerlas son son formulaciones que a veces son difíciles de comprobar ¿verdad? sobre todo en el tema de la intención la intencionalidad pero bueno tu pregunta era ¿qué siento yo? ¿verdad? siento yo sobre todo después de oír de oír bueno yo he oído mucho y después de oír bueno a mí me da me da sentimiento ¿verdad? me dan ganas de llorar o llorar ¿verdad? pero uno también tiene que ser un poco como el médico que no puede estar llorando todo el tiempo ¿verdad? sino que tiene que detenerse y analizar fríamente ¿verdad? entonces yo creo que es bueno el sentir el dolor y el sentir la tristeza como dicen todas ustedes ¿verdad? que triste lo que sucedió pero no nos quedemos nada más en la tristeza ¿verdad? sino que analicemos analicemos por qué se dieron esas cosas y cómo se pueden reparar ¿verdad? y cómo podemos salir de esta situación en que se repite la injusticia de otras formas ¿no? lo estamos viendo en el estor últimamente ¿no? muchas gracias Cristina tienes el nombre de tu abuelita ¿verdad? sí me pusieron el mismo nombre Roberto bien buenas noches maestra Lorena muchas gracias por esta invitación padre Ricardo para mí es un honor ya lo dijeron algunos compañeros les saludo desde Chimaltenango y yo tengo dos preguntas la primera pregunta antes de hacérsela creo que hoy escuchamos al intelectual al cientista social yo creo que los compañeros y compañeras que están estudiando esta carrera pues deberían de valorar la posibilidad de escuchar a un hombre que ha escrito para las ciencias sociales latinoamericanas no no por algo es tan reconocido en una serie de documentos a nivel nacional e internacional pero mi pregunta padre es en relación a su a su formación como jesuita porque yo quisiera saber qué tanto influyó la teología de la liberación en su formación porque usted se vinculó a procesos en los que muchos de sus hermanos religiosos no lo hicieron y eso habla mucho de la persona pero también habla mucho de la de la formación que usted tuvo eso en primer lugar en segundo lugar realmente hay que admirar cómo usted tuvo la capacidad de sistematizar masacres testimonios ser pastor en la iglesia en las montañas andar con las comunidades y posteriormente salir y y presentar todos estos textos que ahora la mayoría o la gran mayoría de los que de alguna manera tenemos alguna formación en ciencias sociales deberíamos de leer alguna vez finalmente yo quiero decirle que yo soy profesor miembro de la red de educadores del nunca más y hay una persona muy vinculada a usted que es Sergio Palencia la mamá es es compañera de esta red que hemos tratado de recuperar la memoria histórica a nivel nacional entonces creo que el esfuerzo de recuperar la memoria parte de escuchar en principio y en segundo lugar también rescatar esas memorias de las personas que tienen mucho que decir pero como usted bien lo dice a veces la tristeza a veces los mismos esquemas de represión que existen en las personas porque es preferible muchas veces callar dice la gente para poder seguir viviendo y desgraciadamente el sistema educativo nacional que en lugar de revalorizar la memoria lo que hace es callarla y finalmente destruir la posibilidad de tener el perdón entonces muchas gracias padre muy agradecido por la presencia suyo acá gracias bueno tu pregunta sobre la formación como jesuita como como me me metí yo en esto pues uno puede decir esto es cosa de la de la vida o de la suerte desde el punto de vista de la fe yo veo como un un hilo conductor verdad de algo que me me fue llevando no si yo me formé en la compañía de Jesús jesuitas verdad en ese tiempo fundamos en la ciudad de Guatemala una comunidad que se llamaba de la zona 5 porque estábamos en la zona 5 eso fue en el 72 73 73 y desde ahí mis compañeros había compañeros más jóvenes que todos ellos influyeron en mí también tal vez yo influía en ellos y ellos uno de ellos Enrique Corral él trabajó mucho en la zona de Chimaltenango especialmente en Comalapa en San Martín Gilotepeque en San Andrés Itzapa creo yo que en Parramos también en esas en esas municipalidades donde nació el CUC la organización campesina y otro de mis compañeros Fernando Hoyos él trabajó en Quiché en las zonas de sobre todo de Santa Cruz del Quiché verdad y también ahí ahí nació el CUC evidentemente que no fue nada más producto de su trabajo pero sí fue un un influjo muy definitivo en el caso de Fernando él se alzó después a la montaña él sí se hizo guerriero y murió en 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 la sierra de los Cuchumatanes pero su su cadáver todavía no se ha encontrado ¿verdad? Él murió y se alzó pues por por la motivación de fe ¿verdad? cuando yo fui a la montaña a hacer trabajo pastoral y también antropológico con la población en resistencia yo seguí el ejemplo de Fernando que era más joven que yo pero yo dije él se hizo guerrillero yo no me hago guerrillero yo sigo como sacerdote ¿no? pero es el ejemplo de él el que me está moviendo ¿verdad? entonces es una 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 serie de cadenas o de collares por así decirlo o de atracciones que te van involucrando en esto ¿verdad? en esto yo pues agradezco agradezco a Dios agradezco o algunos dicen agradezco a la vida ¿verdad? agradezco a la vida pues si quieren agradezco a la vida pero para mí la vida es persona por eso agradezco a Dios nuestro Señor por haberme haberme llevado por este camino el haber vivido en la montaña con toda esta gente fue un un regalo enorme ¿no? un regalo enorme después lo que yo hice es sistematizar las masacres bueno eso ya fue cosa de encerrarse concentrarse en un cuarto en México durante dos años ¿no? poco a poco transcribir los las notas que yo llevaba ¿no? esta gente que estuvo en la resistencia ustedes la pueden encontrar en una comunidad que se llama Primavera del Ixcán que está junto al río Chisoy al río Usumacinta ahí están viviendo ellos ahora ¿no? y yo creo que es una de las comunidades ejemplares de todo el Ixcán ¿no? por lo organizado y lo organizado que están y además por el progreso los avances que han tenido muchos de estos que no sabían escribir ahora ya han terminado la universidad ¿sí? sí es entonces bueno Roberto Santizo sí conozco a Sergio Palencia ¿no? sí yo creo que ya se va acabando el tiempo ¿verdad? o ya se ha acabado ya casi se va acabando yo solo tengo una pequeña duda padre y sus documentos ese documento que usted hizo para para la educación de los niños en los distintos idiomas ¿aún los conserva? ¿qué pasó con ellos? bueno ese lo publicaron luego en la universidad de Andívar no me acuerdo cómo se llama es como teus tesauro lingüístico o algo así y deben tener deben tener ejemplares y llámenlos a ver lo que era el instituto lingüístico a ver ahora que cambian de nombre esos esos centros de investigación a ver si tienen ellos tienen ellos copias ¿no? muchas gracias padre bueno no sé si tienen alguna duda joven un comentario y creo que a raíz de esto y las las historias que que han salido de los estudiantes creo que podemos hacer algo jóvenes vamos a estar en comunicación porque si hay la guerra parte del conflicto todavía está ahí que como la inquietud que usted dijo de que se podía escribir con las historias de los estudiantes y es algo que debemos rescatar y agradecerle profundamente padre haber compartido su generosidad y toda la experiencia que que usted no es lo mismo hablarlo en clase a alguien que trabajó muy de cerca y lo vivió muy de cerca y entonces esto es muy muy valioso y complementa mucho pues el curso el curso de historia porque es un curso que es bastante ambicioso para el poquito tiempo que tenemos ya me figuro es un semestre y entonces pues que se lleven los estudiantes un un ¿cómo se llama? estas experiencias es lo más valioso y que pues en el futuro pues nos ayude a a tener un juicio ¿verdad? lo platicamos al inicio del curso a tener un juicio crítico a tomar decisiones y a asumir nuestras posturas de ética ¿no? que es lo que principalmente en el mundo de 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 los abogados ¿no? entonces pues agradezco profundamente y no sé si alguien quiere dar algunas palabras de despedida jóvenes aquí y agradecerle también a Nuria porque ella fue la que en una en una de las clases me dice bueno mire licenciada podemos hacer eso entonces le digo si consigue el contacto con mucho gusto y entonces para mí sería un gusto entonces a Nuria y a su esposo que facilitaron esto porque si no no si no no estuviéramos aquí con el padre no sé ¿Nuria tiene algún comentario? no al padre agradecerle ahí sí que su generosidad su solidaridad de yo creo que 100 personas estuvieron conectadas y se quedó sembrada sembrado amor ¿verdad? amor por este país y por seguir luchando seguir soñando que es por donde debemos de ir ¿verdad? no darnos por vencidos no tener una actitud derrotista sino que siempre podemos hacer algo ¿verdad? tocar una vida tocar dos vidas una comunidad entonces creo que eso es lo importante y le agradecemos al padre Faya por su tiempo muchas gracias padre muy amable muchas gracias a todas ustedes por su paciencia ¿verdad? y ojalá ¿cómo le dicen? Neseli o Lorena Neseli y Lorena las dos Neseli y Lorena sí muchas gracias a usted ha sido un gusto conocerla y también conocer a todos estos estudiantes los que han hablado y bueno los que se quedaron detrás únicamente oyendo ojalá que me mande el link como dicen ¿no? yo le mando y se los voy a compartir oír mi pobre palabra si quieren muchas gracias y buenas noches muchas gracias buenas noches padre gracias buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches 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 buenas noches